En su sexto día de paro de actividades, la policía estatal no ha encontrado una respuesta que satisfaga las demandas planteadas y en las que contempla la destitución de 11 mandos. Son cerca de un millar de policías operativos los que no han salido a realizar sus tareas de seguridad y vigilancia. El recuento de las consecuencias de este movimiento, que también reclama mejoras laborales para policías, es el siguiente. El secretario de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas, sostiene que solo un 8% de los policías están inconformes. El banco de armas se encuentra dentro del cuartel general en poder de los policías paristas. La Contraloría del Gobierno Estatal ha iniciado una revisión al Estado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública a partir del primer día del actual gobierno. Las negociaciones no han prosperado. Por el contrario, el propio secretario de Seguridad Pública obligó a policías operativos y comisionados a firmar una carta de lealtad. Las redes sociales han sido utilizadas como campo de batalla de simpatizantes del secretario de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas, y su antecesor, Marco Tulio López Escamilla. Diputados locales fungen como mediadores al conflicto. A los líderes del movimiento policial se les ha comenzado a denostar, incluso exhibiendo datos de su vida personal. Así concluye la antepenúltima semana de septiembre con el tema de paro de labores de la Policía Estatal. Con información de MBM Televisión.